Esta es una serie sobre literatura Cierra la biblioteca y empieza la locura Leer paso de moda No viene más laburo Y ahora nos invade en este mundo oscuro Son inadaptables, son inadaptables Hasta luego, triste es la ausencia y muy dulce la despedida Que no sé cómo desprenderme de los hierros de esta ventana Que el sueño inunde tus bellos ojos y la paz colme tu alma Ojalá fuera yo el sueño, ojalá fuera yo la paz donde se duerme tu hermosura Laburas acá hoy o vas a la oficina ¿Podés bajar enanos, dragones, sexo y muerte? Te das cuenta que no te escucho, ¿no? Pero igual seguís hablando ¡Ah! ¡Duda! En vivo son lo más, ¿eh? Todo el mundo lo dice Y nada, las entradas las pagamos en cuotas Tampoco van a salir tan caras, ¿no? ¿No podés hacer más ruido con la manzana? Sí que puedo, mirá ¿Escuchaste algo de lo que te acabo de decir? Obvio A ver qué dije Bla, 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 recital, bla, 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 rock and rock Ahora sí, a trabajar ¿Hola? Ya sé lo que estabas haciendo, ¿eh? Te agarré Estabas viendo enanos, dragones, sexo y muerte, ¿no? Ah, no, 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 estaba laburando No, te juro que no lo vi ¿Pero ya lo bajaste? Sí, 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 obvio No lo mides sin mí, ¿eh? No, mi amor, obvio, no, no ¡No! ¡Ned Stark no! ¿Por qué lo tienen que matar a él? Mira mi favorito, no Está re fuerte ¿Dónde está mi familia horrible? Ay, qué gato más gordo y mariconazo No le hables así, no le gusta Ay, la señorita defiende a su amiguita ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Te siguió, sucio Ay, sos un asco Sí, ya sé Hice todo lo posible Pero, ¿viste? Es la famosa estela Tiene que ver con la aerodinamia Bueno, dale Poné play No estoy dormida, nene No me empieces a molestar Dale, retrocede cinco minutos ¿Qué haces? Lo estaba durmiendo No, no lo apagues Retrocédelo un poco, no más No, ya fue Estás re dormida Y yo no quiero ver 15 veces lo mismo Yo no dormía ¿Qué sos vos? ¿A ver? ¿La policía del sueño? Y borrá esto ya, boludo Parezco un caballo Retrocédelo No, te vas a quedar dormida De nuevo en 10 segundos Y bueno, ¿qué querés? Estoy re cansada No, todo bien Yo también Entonces apagamos la tele y dormimos Es que a mí me gusta dormir Escuchando la tele Y sabiendo que vos Estás mirando algo Eso es una boludez, amor Vos sos una boludez ¿Boludo? Esto lo haces todo Para disimular, ¿no? Que vos ya lo viste No, nada que ver Pará, no me estés encima, pesada El aire es libre Julieta El aire es libre El aire es libre Basta Sí, ya lo vi No aguanté Lo vi ¿Qué querés que le haga? Ya sabía Traidor Bueno, pero no te enojes Ya fue Ahora la vamos a ver los dos ¿Eh? Así Así no nos dormimos Y vos vas a hacer de cuenta Que no lo viste Y la vamos a comentar Y todo ¡Gordo! ¡Vuelve a la cama! ¡Dale! ¡Payaso! Y trae el gato traicionero ese también ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video